¿Qué es el periódico La Estampa? ¿Qué es el periódico La Estampa? Es decir una verdad, una situación que realmente pasa en todo el mundo, no solo en Italia y que afecta a 100.000 personas como mismo que son los que sabemos que son los sacerdotes casados. Pero creo que han decidido hablar y dar a la luz y poner su historia en los medios, algo que es completamente inédito, dada a lo mejor la nueva coyuntura con el Papa Francisco, que es un Papa que es abierto, a los cambios, que ha tenido actitudes muy positivas respecto a las mujeres, que quiere darle su lugar dentro de la iglesia, incluso con las monjas, pero no hay que confundirse. Yo creo que si bien Francisco es como es, no es un revolucionario en muchos sentidos, no es un Papa que venga a cambiar dogmas completamente de siglos en la iglesia, como el celibato, y de hecho él ya lo ha dicho abiertamente en reportajes, en su autobiografía, comentarios nosotros que hemos tenido en el diario con uno de los periodistas que más lo conoce en el mundo, incluso antes de que sea el Papa, que es Sergio Rubín, decía, no va a tomar decisiones a lo mejor tan drásticas. Y él está de acuerdo con el celibato. Dice que es una institución que puede ser mejorada, que es polémica, pero que funciona. O sea que es bienvenido este gesto de las monjas, probablemente no las mande al infierno el Papa Francisco, pero no creo que haga algo demasiado, un gesto fuerte como abolir al celibato en lo más mínimo. En español hace unos años se llamaba a estas mujeres, las calificaba con una palabra que es barraganas, las mujeres que tenían relaciones con sacerdotas. Y es curioso porque hubo incluso papas que tuvieron hijos, como el Papa Borgia, que era de una familia valenciana, de la familia Borja, y tuvo hijos como César Borgia y Lucrecia Borgia. Es un Papa bastante polémico por lo demás. Sí, mire, sabe usted, yo coincido que conmueve la carta y esto es muy bonito, pero yo lamento decir que estas señoras tienen una confusión enorme. Y deberían irse al diván del psicólogo o reflexionar, porque se están confundiendo. Hace mil años, por lo menos, que existe esto del celibato. Y hoy celebro una crónica majestuosa que hizo nuestro compañero corresponsal en Roma, que también lo es de la Radio Vaticana, Eduard Rubio, donde decía que esto va a durar mil años más. Con lo que sabe que ocurre, si usted se quiere casar con este señor, tiene dos opciones. O decirle al señor que se salga del club o se monta la vida de otro modo, porque esto no cambia. Entonces, muy touching, que dicen aquí, en la carta, realmente, es decir, es importante cuando hablamos de esos temas, siempre quiero reiterar, no jugar con los sentimientos de la gente ni con su fe, esto es vital. Dicho esto, se equivocan, lo siento. Es decir, usted, si usted es de San Lorenzo de Almagro y se va con la camiseta de otro club a la cancha de San Lorenzo a animar a su club, pues va a tener problemas. Pues si usted se va a un club, como es este anacronismo absoluto de la Iglesia Católica Vaticana, a hacer de hincha para que la gente se pueda casar, pues no, esto no es como funciona. Es decir, su constitución, sus claves, su manera de ver la vida es que esta gente no se puede casar. No se equivoque, enamórese de otra persona o dígale a esta persona que se salga del club y se haga hincha de River, qué sé yo. Es una situación sentimentalmente muy difícil. Veámoslos del otro lado, qué pasa desde la posición de los sacerdotes que caen sabiendo en que ya dieron unos votos, en que tienen que respetar el salivato y que a la hora de la obra ceden, ¿verdad? Porque esto no es solamente que... Y se enamoran. Y se enamoran. Después pasa. Piensa tú en cuántos millones de países, solamente pensemos en la región, en América Latina, cuántas veces hemos escuchado a una señora que tiene unos hijitos de un sacerdote en un pueblito perdido por ahí en América Latina. Varios casos. Muchísimos casos. Entonces, esto no es solamente del lado de las mujeres que hacen un clamor. Yo creo que también es desde el lado de los hombres que quisieran tener la posibilidad de tener una actividad pastoral y poder ejercer su función y su misión de sacerdotes, pero teniendo una vida un poco más humana. Y ahí es donde viene, yo creo, la gran pregunta. ¿Es la Iglesia Católica, en el 2014, con el Papa Francisco que ha dado señales de apertura, estaría dispuesta siquiera a considerar una evaluación de cuál es el verdadero rol pastoral en las comunidades? Porque la gente quiere un ciudadano sacerdote de a pie, que vean las realidades de la gente de a pie. Pero la historia nos dice que en el 1014 ya se debatía sobre esto. Estamos en el 2014 y no cambió. ¿Qué nos hace pensar que en el 2114 esto no se queda igual? Una de las cosas que podemos pensar es que no es un dogma de la Iglesia, es una tradición. Exacto. Y puede ser cambiada más rápidamente. Pero el tema es que Bergoglio ha sido muy claro al respecto. Ha sido claro al respecto. Él está a favor del celibato. Dice que es una institución imperfecta, pero está a favor. O sea que la verdad que no creo, aunque a lo mejor apoye esa causa, no creo que la decisión prospere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!